Muy buenas señores y bienvenidos a un nuevo vídeo del anillo de dios, yo soy carlo ferrari ya lo sabéis y estos son los mejores trucos íntimos y en este vídeo vamos a hablar sobre cuánto tiempo tarda el anillo de dios en dar resultados pero antes de nada recuerda que si quieres un anillo de dios puedes comprarlo en anillodedios.com que es la página que te dejaré en la descripción y prácticamente pues es la mejor página del mercado yo lo compré ahí, ningún problema, no tengo ningún código de descuento ni nada raro pero ya te digo que es una buena página, es de confianza y pues a qué esperas, dale caña además no es caro de por sí, pero bueno vamos ya al vídeo, al contenido del vídeo ¿Cuánto tarda en dar resultados el anillo de dios? Lo cierto es que si tú te pones el anillo de dios ya de primeras notas algo, notas que hay algo trabajando que esto es algo pues que se agradece porque hay cosas que dices hasta cierto tiempo no sabes si va a funcionar o no el anillo de dios ya de primeras vas a saber si te va a funcionar o no porque insisto, nada más te lo pones ya notas que hay algo trabajando y que hay algo pues trabajando lo notas ¿no? entonces realmente ¿cuánto tarda en dar efecto? nada más ponértelo ya da efecto y esto es algo que va así sobre todo en la testosterona pero también en el alargamiento ¿no? el anillo de dios la verdad es que es algo curioso porque por ejemplo el batme sí que es verdad que la primera sesión ya ves algo pero es totalmente temporal y con el tiempo baja y luego a la larga sí que son los resultados permanentes pero el anillo de dios es como que ya de primeras trabaja muy bien se nota bastante sobre todo en los niveles de testosterona no os voy a mentir pero también en el resto y no sé es como que muy guay o sea como que el alargamiento también se nota ¿no? y en el grosor también y es como que trabaja súper bien y es lo que he dicho que el anillo de dios es que es revolucionario a mí me ha cambiado la vida y me hace sentirme súper guay yo lo recomiendo al 200% porque es algo que funciona es algo que es barato además o sea ir a verlo en anilloideos.com te lo dejo en la descripción es barato porque es barato para ser lo que es es barato y que lo recomiendo yo cuando algo me funciona hablo bien de ese algo y cuando algo no me funciona pues te lo digo también que me ha ido mal pero es que el anillo de dios es de lo mejor que he probado por no decir lo mejor o sea me ha valido totalmente la pena gastarme el dinero en eso y es que me ha ayudado a ligar me ha ayudado, no te voy a mentir a que me suba la autoestima y eso es lo que te quiero transmitir a ti ¿no? porque creo que es algo que todo hombre debería tener y gracias a dios creo que somos cada día más los que ya lo hemos probado y solo recibo mensajes positivos respecto al anillo de dios así que eso es buena señal ¿no? eso es que lo estamos probando cada vez más bueno eso ha sido todo espero que os haya gustado el vídeo que lo hayáis entendido y ya sabéis si queréis pues eso anilloideos.com la mejor página de fiar yo ningún problema he tenido vaya y el envío creo que es gratis a mí por lo menos será gratis a mí no me he cobrado nada de envío un saludo y hasta la próxima chao chao